En pleno paraje natural del Torcal de Antequera, rodeada de un milenario paisaje cárstico sin igual, encontramos la cafetería-restaurante Torcal Alto. Este servicio viene a complementar todo el área de ocio del centro de visitantes, junto al área de interpretación, la sala de usos múltiples, la tienda y el observatorio astronómico. Cafetería-restaurante Torcal Alto, carretera A7075, teléfono 952-24-3324, Antequera. Gracias. Tiene la palabra don Francisco Contreras. Bueno, muchas gracias a todos a la organización y a todas las personas que están aquí, ¿sabes? Yo me doy las gracias a todos, ¿eh? Y aquí estoy para cuando haga falta palabras, ¿eh? ¿De acuerdo? Aplausos. Gracias.